Amigos, feliz día para todos. Información importante acerca de la próxima ley de estímulo económico. Vamos a hablar acerca de este paquete de estímulo que todo el país está esperando. Declaraciones muy importantes de último momento del presidente de los Estados Unidos refiriéndose a la próxima ley de estímulo. Quédense hasta el final porque les voy a contar lo último que está ocurriendo en Washington el día de hoy referente a este paquete de ayudas que tanto necesita la gente. Amigos, recuerden suscribirse, denle clic al botón de like. Compartamos estos videos para que la mayor cantidad de personas pueda obtener estas informaciones tan importantes. Amigos, comenzamos y les cuento que se pronunció el presidente de los Estados Unidos Donald Trump acerca de la próxima ley de estímulo económico. Y el presidente reconoció lamentablemente el día de ayer que un acuerdo sobre el próximo paquete de estímulo económico no se va a materializar sino hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. Pero también predijo que él cree que sí se va a llegar a este acuerdo incluso después de las elecciones. Amigos, estas fueron las declaraciones del presidente refiriéndose a esta falta de acuerdo con los demócratas para tratar de aprobar la ley de estímulo económico que tanto está necesitando el país. En declaraciones a los periodistas dijo el presidente e insistió que su administración aún estaría dispuesto a negociar con la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi luego de las elecciones del 3 de noviembre. Yo les voy a decir algo amigos, esto va a depender mucho del resultado de las elecciones que vayamos a tener, no solamente resultados de presidente sino también los resultados en el Senado y en la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi sólo está interesada en rescatar ciudades y estados demócratas mal administrados y plagados de delincuencia, así dijo el presidente de los Estados Unidos criticando a la presidenta de la Cámara. Eso es todo lo que le interesa a ella, dijo el presidente. Ella no está interesada en ayudar a la gente de este país. Críticas bastante fuertes del presidente de los Estados Unidos por esta falta de acuerdo y por esta insistencia de la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi en sus posiciones y en no ceder para aprobar la ley de estímulo económico. Dijo el presidente, después de las elecciones obtendremos el mejor paquete de estímulo que jamás se haya visto. Creo que vamos a recuperar la casa gracias a ella, refiriéndose por supuesto a la casa de representantes. Recordemos también está en juego en las elecciones de este próximo 3 de noviembre. Palabras bastante fuertes y críticas bastante fuertes. Para mí es muy lamentable, amigos, que se tenga que esperar ahora hasta después de las elecciones. Ustedes recuerdan que cuando se fue a aprobar a la jueza de la Corte Suprema, todos los senadores se fueron corriendo a Washington y no descansaron un minuto hasta aprobar a la jueza de la Corte Suprema. Pues ahora con la ley de estímulo económico yo no entiendo por qué no se le otorga la misma urgencia que se le otorgó a la jueza de la Corte Suprema. En aquella oportunidad era el puesto de una sola persona, obviamente para ocupar una posición muy importante en el país. Pero con este supuesto de la ley de estímulo estamos hablando de más de 300 millones de personas que muchísimas de ellas están pasando necesidades en este momento. A pesar, amigos, del optimismo del presidente, tampoco está claro si las dos partes van a poder llegar a este acuerdo de estímulo económico después de las elecciones. Como les dije, el acuerdo va a depender sin duda de quién gane la Casa Blanca y si el Partido Republicano también va a mantener el control del Senado. Recordemos que está en riesgo la mayoría del Senado también en estas elecciones y pudiera haber cambio donde los demócratas puedan tener la mayoría ahora en el Senado de los Estados Unidos. Por otra parte, amigos, quiero contarles lo siguiente. Fíjense lo que dijo un representante demócrata, un congresista demócrata de la Casa de Representantes acerca de Nancy Pelosi y de esta ley de estímulo económico. El representante Max Rose, quien es demócrata por el Estado de Nueva York, criticó a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, argumentando que estaba cometiendo un grave error al no aceptar el último paquete de acuerdo económico de 1.9 trillones de dólares que ofreció la Casa Blanca. Recordemos, amigos, que la Casa Blanca, la última propuesta, es de 1.9 trillones de dólares. La del Partido Demócrata y Nancy Pelosi es 2.2 trillones de dólares. Lamentablemente, una diferencia bastante pequeña, pero la presidenta de la Cámara de Representantes dice que todavía no es suficiente y ella quiere prácticamente obtener todo lo que ella colocó en su propuesta de ley de estímulo económico. Les voy a colocar declaraciones de este representante demócrata, amigos, para que ustedes mismos puedan escuchar las fuertes críticas que dio y, por supuesto, más adelante les voy a decir que fue lo que dijo. La ценó es un trillón de dólares. Yeah, she most certainly is making a mistake here. I mean, let's remember the Republican Party, the president, Mnuchin, two months ago, they didn't want to do anything. Certainly they didn't want to do any state and local aid, no more direct stimulus checks, extended unemployment. And now because of the sheer force of our argument, as well as the obvious pain of the American people, they have moved que se han llegado a 1.92 trillones. Es un tremendo, bíparto de framework para hacer action que es commensurante con la crisis de la crisis que estamos enfrentando. Pero no olvides que la república que la república tiene que signar para esto. La Ted Cruz de la mundo ha dicho que no quieren hacer nada. Mitch McConnell ha dicho que es un problema como un problema de la ley. Creo que si podemos pasar esta bíparto de la House, nos pondrán el focus de la nación de la república donde debería ser y que debería ser de la nación. No es no. No es no. Porque, como usted dice, el presidente hasn't agreed a esta idea. You clearly think she's making a mistake. Listen to what West Virginia Senator-Democrat Joe Manchin told Jim just yesterday about maybe putting in new negotiators. I'm saying whoever Nancy and whoever Schumer and them have as their team that's negotiating maybe I'll look out. Sometimes there's personality conflicts. Let's put some new people involved and see if we can make something happen. You need new people in there? Is Pelosi not getting it done? Well, look, I think now we're getting into some palace intrigue here. If they have some staff that's messing up, we'll obviously get the staff out of the room. But the truth of the matter is that it is clear what the American people need. They need action right now and they cannot wait until the next election. So certainly if there are any elected officials or any staff members that are secretly thinking or saying oh, let's wait till the next election because we don't want to give Donald Trump a win. That is wrong and that's why people hate politics. Amigos, dijo el representante demócrata, ciertamente ella está cometiendo un error. Así dijo cuando se le preguntó sobre el rechazo de Nancy Pelosi a este último acuerdo económico que quería la Casa Blanca de 1.9 trillones de dólares. Dijo también el representante quiero decir recordemos al partido republicano al presidente al secretario del tesoro Steven Mnuchin hace dos meses ellos no querían hacer nada con la ley de estímulo económico y ahora debido a la pura fuerza de nuestro argumento así como el evidente dolor del pueblo americano han subido su propuesta a 1.92 trillones de dólares. Es un tremendo marco de acción bipartidista que se corresponde con la escala de la crisis que estamos enfrentando en este momento. Señaló también que los republicanos del Senado no se han comprometido con el acuerdo y dijo que si los demócratas de la Cámara lo aprobaran en este momento el enfoque del país cambiaría la tensión hacia los senadores republicanos. Fuertes críticas amigos de un representante demócrata contra su propia líder Nancy Pelosi también en el video vieron una declaración del senador Joe Machin quien también es demócrata ustedes saben amigos lo que dijo el senador el senador dijo que él propone que se cambien a los negociadores porque él dice que pudiera haber un problema de personalidad entre las personas que están negociando y él cree que se debería colocar personas nuevas a negociar amigos esto es algo increíble como si el pueblo americano tuviera la culpa y tuviera que pagar los problemas de personalidad que tienen personas y por esa razón no se aprueba la ley de estímulo económico lamentable amigos esta situación que está ocurriendo en Washington con estos negociadores que no pueden llegar a un acuerdo dijo también el representante Max Rose la verdad del asunto es que está claro lo que necesita el pueblo americano necesita acción ahora mismo en este momento y no se puede esperar hasta las próximas elecciones de noviembre se espera amigos por otra parte fíjense esta es la realidad que ocurre en el país se está esperando que las quiebras personales aumenten ahorita el próximo año 2021 cuando finalice todas estas ayudas que han habido durante todo este año las solicitudes de bancarrota se han mantenido en bajo control este año por estímulos gubernamentales y las moratorias de desalojo pero a medida de que se agotan amigos los cheques de estímulo y otras formas de alivio temporal los expertos están proyectando un aumento en las solicitudes de bancarrota personales que hasta ahora se han silenciado durante la pandemia del coronavirus como siempre yo lo digo esta es la realidad de lo que ocurre el país que lamentablemente nuestros políticos en Washington al parecer no la ven amigos información importante del día de hoy se espera que el próximo estímulo económico venga después de las elecciones así lo dijo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump recuerden suscribirse denle click al botón de like enciendan la campanita y compartan estos videos para que la mayor cantidad de personas obtenga la información gracias a todos y hasta una próxima oportunidad gracias a todos